¡Vamos! 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 Los primeros. ¡Acá abrí! ¡Llega el bar! ¡Abrí! ¡Los siglos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Todo! ¡Llega, Ike, llega! ¡Viva! ¡Aquí se pade! ¡Balabillo! ¡No, miray! ¡No, miray! ¡No, miray! ¡No, miray! ¡No, miray! ¡Aquí va, Babilillo! ¡Ay, Babilillo! ¡Aquí va, Babilillo! ¡Vamos, David! ¡Está muy lejos! ¡Vamos! ¡Estamos fuera, Inca! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Aga, David! ¡Aga, David! ¡Aga, aga, aga! ¡Darri! ¡Darri! ¡Está muy lejos! ¡Muy encima! ¡Darri, abrazo! ¡Aga, ¡Vamos, David! ¡Vamos, Inca! ¡Aga, David! ¡Vamos, David! ¡Aga, David! ¡Agua! ¡Abajo de Malo! ¡Vamos, Gabri, vamos! ¡Vamos, Gabri! ¡Vamos, Gabri! ¡Muy cerca, Samuel! ¡Democido cerca! ¡Muy cerca de Davidito! ¡Democido! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Guantá, aguantá! ¡Alotra! ¡Llega Iker! ¡Llega Iker! ¡Muchero! ¡Vamos, Iker! ¡No tira! ¡No tira! ¡Bien! ¡Mona! ¡Construye tiro! A la zona! Samuel! Samuel! Que no te vengas pa'ca! Que te vayas pa'ya! Venga, perece a Dary Sánchez! Vamos tío, drake contra cuatro! Venga, venga! Hay que pegarlo dado! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Sube, sube! ¡Venga ya! ¡Abrí! ¡Estápate! ¡Arriba, salve arriba! ¡Delante! ¡Eri! ¡Delante! 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 ¡Eri! ¡Delante! ¡Abrí! ¡Lotura, no doña! ¡Aguanta! ¡Hay alguien que le da, Rodrigo! ¡Hay alguien que le da! ¡Vamos, ya, ya, ya! ¡Ahora tú, tú! ¡A otro lado, Samuel! ¡Samuel! ¡Tres veces lo mismo al otro lado! ¡Samuel, tres veces aquí! ¡Mírame! ¡Mira donde está! ¡Mira! ¡Ris dice papá! ¡Mario! ¡Samuel! ¡Que lo voy a decir solo un hombre, una próxima vez viene ir parte del tarde, ¡Que te vayas a tu zona! ¡Dio, dame! ¡Ris dice! ¡Samuel! ¡Lat yño! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos Mario! ¡Vamos Mario! ¡Llega Ita! ¡Llega! ¡Vamos Rodrigo! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Rodrigo! ¡Bien! ¿Qué tal Jodas? ¡Dobla por fuera! ¡V! ¡Aguanta, aguanta, Martito, aguanta! ¡Ahora, Gabriel! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Abrí! ¡Abrí! ¡No me he pido porque tiene que serse muchas más veces! ¡Muchas más veces! ¡Abrí! 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 ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Bien, Rodrigo! ¡Abrí! ¡También, Más atrás! ¡Más atrás, También! ¡Ahí la tienes! ¡Muchas más arriba! ¡Abrí! ¡Abra el campeón, os Pinchas, Carlos! ¡Abrí! ¡Fuerta, Bambi! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Salimos, blanco! Rodrigo, Rodrigo hay que salir más, tú tienes que salir más Bien, bien Blanco, bien, José Miguel de Sitio Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo une dicha, díez, díez, díez AKE القdeo perdón ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vamos! 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 ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vamos Isa! ¡Vamos Isa! ¡Vamos Isa! ¡Vamos Isa! ¡Hay que allá! ¡ seriously! ¡Vamos Isa! ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue. 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 A la vinilis. A la vinilis. A la vinilis. A la vinilis. Tres. Monero, tres. Más de vinilis. Más de vinilis. Más de vinilis. Alcuna de la ballena. A la estira. Más de vinilis. ¡Garby! ¡Garby! ¡Después de la falta! ¡Después de la falta! ¡Cambio! ¡Después de la falta! ¡Cambio! ¡Se queda Gabriel! ¡Solo Gabriel! ¡Garby! ¡Saca tú! ¡Garby! Ok, perdón. El немного de agua. Meu, os deseo guardar. 玩 ahi, esc Trusting, vamos ver... Llega Rodrigo Llega, hay que llegar Rodrigo Quitio Vamos Rodrigo Aguanta Isabel, aguanta Aguanta, que se sube Que bien Gabriel, va Rodrigo Juega Rodrigo, juega Juega Leo Pero hay un defensa allí metido Ya va, que no la meta Ya va atrás, vamos, vamos, va atrás Va atrás que va a tirar, Leo, va a la izquierda Ahí la tiene Y que bicho Aguanta Luis Llega, si quiero, si quiero, tal, corre No miramos Venga, fuera Sin postura Luis Fuera Vamos a luchar a Diego Vamos Diego Vamos Sitio Diego, sitio Sitio, rápido Sitio, rápido Rápido, rápido Lucha, vamos Diego Vamos Leo Sitio, Diego, que está solo Camina Leo y Luis Mírame, ahí no hacía falta Estaba Luis solo Tú te quedás aquí Leo Tú vienes El cruce es cuando haga falta Ahora mismo no No, no No, no No, no Pero vamos a comer Ya, ya ¿Van qué? Dale, hermano Vamos a ir